i'm the realest one that's rapping, oh my god, oh my god, if i die, i'm a legend, when they lay me down que pasa mis iluminatis, bienvenidos a mi canal, vamos a jugar una partida de battlefield, vamos a sacar el logro este hay que dar una operación vamos a darle duro jugando la partida, las órdenes que hay que hacer también matar con semiautomática, hemos sacado unas buenas armas, vamos a probar ahora alguna arma nueva a ver si carga ya esto estoy grabando así porque no me deja grabar de la otra manera con este reproductor de, creo que es de Xbox, la grabadora voy a dar algo la de que corten la pesa, si es en el próximo video, estas son las bombas explosivas, tengo que explotar esos antiaéreos vale hay 4, vale, vamos a ver que arma nos ponemos esta no es semiautomática, ah bueno, también es automática pero no quita nada, no, pero es que el control es hediondo de asalto señores, tenemos esta nueva vamos a probarla vamos a dar la oportunidad de probarla bueno, vamos a tirar con parado no, aquí hay un compañero vamos, 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 vamos equipo estamos disparando y no es lo pedo, de donde es que cojones me disparan y con esa mira, brutal, eh así imposible darle arriba me gusta nada no muere le hemos dado 4 tiros a ese pibe y no es que no muere arma esa arma no vale para nada para nada es una basura eso para que mmm, cierto que tenía vamos a cambiarle la mira no vamos a cambiarle la mira que también es una basosia eso no se ve nada voy a ponerle una de estas ah, no, se puede es que es muy mala muy, muy, muy basura la arma esta vamos a probar esto vamos a probar esto, señores mierda, vamos a tirarnos en el paracaídas para que lo vean como es tirándose desde el avión en operación tranquilo nene que yo me tiro sin problema vamos, vamos, vamos recordad que los antiaéreos podemos destrozarlo vale mira bien cuantas malos hay ahí en esa basecita podemos ver tirado más ah, no, está de un disparo no más es un fusil vamos, vamos vamos que asco salió uno de ahí me gusta nada esas armas son una basosia no, no, no vamos a cogernos una ermita buena porque eso va hediendo, señores hediendo esa arma horrible arma muy fea muy basura vamos a cogernos el no, porque vamos a atacar vamos a atacar con asalto la arma que más me gusta es esta la única que me está bien, está como guapo tirate ya vamos no, si damos alguno no la cabeza señores un disparo lo hemos matado oh, Dios mío cuánta gente hay ahí joder, es que sacaban las balas muy rápido no hay suficiente munición para estar matando gente cómo me voy a ir yo de ese lugar a buscar munición mientras mis compañeros están matándose por favor hombre, por favor más munición más munición a ver si puedo salir ahí voy a dar al compañero vamos, vamos, vamos entre los me están disparando y no lo sé de dónde me están disparando es que no vale para nada la el camuflaje me he metido dentro de unas ramas y es que igualmente me han visto vaya osura nano vale vale, vamos la patrulla ha sido destrozada vamos a ver si podemos una nueva vamos a probar esta todo verde el alma el alma 100% verde vamos nos estamos tirando pierde, hemos caído en plena guerra plena guerra hemos caído no 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 puede ser que cagada más grande hemos hecho menuda cagadita a ver el único que nos queda nuestro amigo hemos ganado parece que hemos ganado hemos ganado señores victory no sé si me va a contar la partida a decisivo victory soldiers incoming fire has compromised a few of our ships but the majority of the fleet is intact the germans are scrambling to regroup giving us an opportunity to press the advantage and secure a foothold on shore look lively soldiers the germans defend from a series of key locations we need to get ourselves into those hard points and drive them out seize all entrenchments in a given zone before moving on leave no shred of German control i este de aquí porque no más si sacamos algo hemos sacado medium vamos a poner el long color verde color verde de color verde bonito el franco vamos allá cuarto cuarto uno salimos del coche en en la cabeza señores franco tirón en la derecha de putas están donde estas que no se ve donde esta joder tío joder que rabia me da eso no se ven y te matan igual estos son los propios tontos los propios amigos estúpidos no saben ni jugar voy a subir por aquí ya no se puede romper como antes están dando una plomisa ahí hay uno vamos no no se pueden ver sonido de ahí sonido mira si pues puta mira si pues puta vamos ayúdenme joder creo creo que lo ha matado mi compañero coche no vemos a nadie no nos vemos un poco más que nos nos ha matado el hijo de puta el si nos ha matado nosotros no le hemos matado de todos los que hay preciso en la cabeza increíble menudo no no quiero salir en un avión aquí 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 hay que salir no sé una moto hay que salir Todos los enemigos están cerrados del sector. ¿Han visto uno por allí? Ya lo se va. Voy para adelante. Es que en todos lados nos pueden disparar. No se ve nada. Uno muerto. ¡Quítate, hostia! ¡Qué cabrón no se quita! Bueno, eso no hay nadie. Vamos a recargar el arma. Vamos pa'lante, vamos pa'lante. Vamos chicos, ¡vamos! Todo bien. ¡Gracias, soldiante! ¡Gracias, soldiante! ¡No se ve nada! ¡Gracias, soldiante! ¡Vamos a hacer más. ¡Gracias, soldiante! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer más oscuros! un tanque por allá todos tienen que estar ahí porque no se ve a nadie o aquí dentro vamos quédate quieto va muy rápido mira mira madre de mía donde está si ni se veía el hijo puta ese madre mía como se mueven los jugadores se cayó ese edificio y 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 hasta luego señores y nos ha matado un hijo puta y nos ha visto y bueno hemos matado a dos estamos cogiendo el truquito ahí con el franco pam 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 vamos para allá vamos para allá justamente este mareca está arriba y ahí hay un malo y 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 no vemos a nadie en absoluto no vemos a nadie en absoluto y 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 a ver si podemos dispararles desde por acá arriba y hasta luego hasta luego muchacho otro y 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 a a nuestro enemigo la sesión hemos completado ya el el coso este me parece no como así nos ha completado joder gana una operación bueno pues lo vamos a dejar aquí este es un vídeo al camino de de ganar esta medalla de la beta y hasta la próxima espero que les haya gustado el vídeo así se juega como francotirador con el como se llama la armita esta enfield creo que se llama si con el enfield con este gran francotirador no está mal matado unos cuantos el bueno sería este yo creo control y tal sería mejor y bueno aquí concluimos con este vídeo espero que les ha gustado vuelvan a entrar en mi canal y hasta la próxima y